La denuncia del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, ante la Fiscalía General de la República contra 16 prominentes personajes de la política, entre ellos los expresidentes Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, activó también una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre sus movimientos financieros. Según información de SinEmbargo.mx, las operaciones bancarias y financieras de Salinas, Peña y Calderón han sido revisadas por la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que incluye los sobornos que presuntamente recibieron exlegisladores para votar a favor de la reforma energética en el 2013. La información obtenida por la UIF es de carácter confidencial y forma parte de las al menos 25 denuncias que por uso de recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y asociación delictuosa, entre otros posibles delitos, presentó ante la FGR que encabeza Alejandro Gertz Manero, como el caso del exsenador Jorge Luis Lavalle Mauri. Según Lozoya, los sobornos los entregó por instrucciones de Peña Nieto, a quien identifica como el artífice del aparato organizado para la corrupción y cuyo operador principal era Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y excanciller de la pasada administración. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!